Primero que nada, hay muchísimo humo y después, bueno, obviamente se veía el humo y después los videos en las redes sociales, el grupo, el equipo, en el grupo de WhatsApp, prefiero no acercar, dejar que haya un trabajo tranquilo, tratar de salvar lo máximo posible porque esto está bien, está acá en París, pero nos pertenece a todos y es terrible lo que está pasando. Justo hace 10 días yo estuve adentro de la catedral, había venido una amiga de Argentina y nada, que ahora encontrarme con estas situaciones, vos cuando entras, en una parte están todas unas láminas en donde te va diciendo la renovación que se ha ido haciendo en el transcurso de la vida de la catedral de Notre Dame y aparecía la que estaban haciendo ahora. Ahora, claro. Es una locura. Desde el primer momento se dijo que el incendio era de la parte de la renovación que se estaba haciendo y nada más, quedarse tranquilos y como decís vos, en vez de ir hacia el lugar... Quedarse, claro, quedarse cada uno donde está. ...cada uno estar en su casa, tranquilos y dejar que la gente que tiene que trabajar, trabaje. Se ha caído parte de la parte del techo de la renovación que estaban haciendo y nada, los bomberos están trabajando sin parar para parar el fuego porque como decís vos, el agua empieza a caer y hay un montón de cosas, obras de la parte, no de la renovación, sino de la parte donde uno entraba a visitar que se puede llegar a perder.